Hola, para los amigos de YouTube, esto es una bolsa que tiene mitad de naranja, una chalita de cebolla, estaba preparando acá unas jugacititas y guardé todo en esta bolsita para tirar lo que es el desperdicio y me encontré con esta carita, con esta ilusión óptica, que tiene ojos, tiene nariz y tiene boca, ese es un ojo, este es el otro, la nariz y la boca, bueno, le vamos a dejar con esta cara, con esta ilusión óptica, y será hasta otro video, si Dios quiere, de ilusiones ópticas, ahí estaría visto de lejos, de costadito, de arriba, de abajo, bueno, que ilusiones ópticas, para los amigos de YouTube, hasta otro video, si Dios quiere, ojos, ojos, aquí es impacto.